Bueno, sí, cuántos problemas nos trae este grande, este gigante de nuestro cuerpo, no solamente a los mayores, sino también a los más pequeños, y por eso el tema de hoy es hablar un poco acerca de la muerte súbita en niños y adolescentes, y agradecer obviamente al Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, y en especial a Alejandra del Castillo, quien fue quien hizo todos los trámites internos para que el corazón del museo, allí en el Departamento de Anatomía, nos acompañara hoy de manera gráfica o ilustrativa por el tema que vamos a abordar, y que aparte es un viejo amigo para todos, incluso acá para el colega que está con nosotros, porque todos en facultad alguna vez hemos utilizado este corazón para estudiar. Nos acompaña la doctora Alejandra Cuesta, quien es cardiólogo, cardiólogo infantil, y además profesor del Junto de Cardiología y jefe del Servicio de Electrofisiología del Instituto Integral de MUCAM, así que Alejandro, estaba calculando hoy como 30 años que nos conocemos, pero hacía mucho que no nos veíamos, así que gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Hace pocos días supimos de la muerte de una escolar por una muerte súbita, y obviamente es una situación que nos conmueve a todos, a los médicos, a la sociedad en general, ni hablar a la familia de esa pequeña. Y por ahí entonces nos provocó hablar acerca de este tema, del cual no tenemos estadísticas en nuestro país. Yo sé que tú trabajás mucho en este tema, pero no... Se habla del 2017, según el artículo de búsqueda de hace pocos días, que habla de cinco casos en 2017, pero no hay estadísticas. En Uruguay lo que tenemos con los colegas del Hospital Pérez de Rosel y del Premudo, del Observatorio Premudo, es un registro de los eventos, pero en realidad no podemos presumir de que sea absolutamente completo, entonces preferimos hablar de los casos que nos orientan un poco a las acciones que de lo que realmente pasa en Uruguay. Seguimos basándonos en los números internacionales. Claro, creo que se habla de 05 a 3 por 100.000 en España, ¿no? Que es la cifra más o menos aproximada. Aproximadamente eso, o sea que ahí va, si se quiere, el primer mensaje. Que es poco frecuente. Esencialmente es poco frecuente, es muy poco frecuente, y que además de ninguna manera debe dar un paso atrás aquello que defendemos siempre, de que el deporte es bueno, el deporte es salud, y que además está absolutamente demostrado que el deporte salva mucho más vidas de los que ponen riesgo. Ahí tenemos que ver unas plaquitas que tú mandaste, vamos a compartir ya, señor director, la primera, que hace justamente referencia a esto que tú decías, ¿no? Beneficio en expectativa de vida, también en morbilidad y en calidad de vida, o sea, la importancia entonces de hacer... Está totalmente demostrado fehacientemente y en todo el mundo que el deporte es salud, que el deporte es salvavidas, y que muy probablemente cuanto más ejercicio uno haga, mejor. La muerte súbita puede llegar a ser el primer síntoma a veces, ¿no? Exactamente. En realidad aquí lo que fue, hace mucho tiempo ya, sonaban algunas alarmas de que el deporte sí predisponía o aumentaba la frecuencia de una forma de morir. No de la mortalidad global, sino de una forma de morir, que es esto que tú mencionabas, que es la muerte súbita. O sea, una muerte que ocurre de forma absolutamente inesperada, digamos como definición grosera para la gente. Y es eso lo que nosotros buscamos. Y te preguntaba esto porque muchas veces los papás y la sociedad en general se dice, ¿y cómo puede ser que ese niño tenía un certificado de aptitud física, que es la que se firma habitualmente en el carné pediátrico o en el carné adolescente? ¿Y cómo los médicos no se dieron cuenta de que tenía un problema que podía llevarle a la muerte? Sí, es una pregunta a veces difícil de contestar. Empecemos porque en realidad no muere cualquiera. O sea, en general los chicos y los adultos que tienen una muerte súbita en el contexto de una actividad deportiva, tienen siempre una condición predisponente previa que hace que eso ocurra. Al final, el desenlace final siempre es una arritmia cardíaca y un paro cardíaco lo que termina desencadenando la muerte. Pero hay una condición previa que es lo que se busca encontrar. Y es fácil encontrar esa condición previa porque ahora los pediatras están comenzando a pedir que antes de hacer deporte que se solicite a todos los niños el electrocardiograma. ¿Basta solo con un electrocardiograma? Bueno, esto como siempre en medicina es un equilibrio entre los recursos que se emplean y el beneficio de la carrera. Primero, es difícil encontrarla porque la prevalencia de estas enfermedades en sí es muy baja. Entonces, hay que buscarla en miles de niños para encontrarla en uno. Entonces, ahí dice, bueno, cuántos recursos uno puede invertir en eso. Es claro que el control pediátrico debe hacerse no por el tema de la muerte súbita, sino que por todo lo demás. El crecimiento y desarrollo normal del niño y del adolescente. Exactamente. Y que además eso se continúa más frecuente en el niño, pero se continúa en la edad adulta. Exactamente. Y sin duda el interrogatorio y el examen físico es una parte muy importante y la que debe ser aplicada a todo el mundo desde que nacemos. Vamos a la siguiente placa que le pedimos al señor director para que nos expliques acá. Ahí está. Y marcar un poco esta diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una actividad física, capaz que en la escuela, en el liceo, que ya sea una actividad física con un encargue ya federado o profesional. Ahí cambian las circunstancias según esta gráfica, ¿no? Claro. O sea, en realidad deportes en determinadas situaciones tendrían una predisposición mayor a la muerte súbita. Pero en contrapartida, la mayoría de la gente que muere de forma súbita relacionada con el deporte es en realidad el deporte recreativo. Es el doctor Nogueira y el doctor Cuesta cuando sale a trotar por la rambla. Entonces, de vuelta, esto hay que pensarlo para toda la población. Digamos, quizás en los deportistas de alto rendimiento hay que pensar en unas evaluaciones más profundas. Pero desde el punto de vista epidemiológico de toda la población, tiene que ser así. Y me gustaría aclarar un poquito más, Daniel, el tema del electrocardiograma. El electrocardiograma, sin duda, es el examen que aumenta más la sensibilidad, la capacidad de detectar esos poquitos casos predispuestos. Entonces, yo creo que sí, que debe hacerse. Hay que pedirlo a todos. Por ejemplo, acá, yo tengo a estos dos adolescentes y a esta niña, que en realidad me van a la consulta porque, como dicen los padres, es que le firme carnecito para que pueda hacer gimnasia en el liceo. Es para eso, es una fichita, me lo bicha para eso. A veces no es solamente el bicharlos y algo tan rápido. Entonces, ellos simplemente para la escuela y para el liceo, ¿tendrían que pedirles el electro? Nosotros pensamos que sí, a partir de los 12 años, por lo menos un electrocardiograma. Ah, pero no era escolar. No, no, no. Chiquito, chiquito, no. ¿Te ha visto chiquito, no? Y además, que, digamos, puede haber gente que tenga dificultades de acceso. De hecho, no está instrumentado a nivel de Uruguay como plan. O sea, que no debe demorar su inicio en la actividad deportiva. Pero ni bien tengamos la oportunidad, a partir de los 12 años, tener por lo menos un electrocardiograma. Vamos a la siguiente placa que nos acercó el doctor, también para ir redondeando. Ahí está, muerte súbita cada 100.000 personas por año. ¿Y cómo ha ido cambiando esto en base a qué? A los controles. Bueno, este, digamos, es un trabajo clásico, que si hay un colega cardiólogo, un trofichélogo, va a decir, cuesta, es la misma diapositiva. Los italiados demostraron que haciendo eso, valoración predeportiva, mientras la gráfica de puntitos, que es la muerte súbita en toda la población, se mantiene, lo que es la muerte súbita en la población de deportistas, bajó estrepitosamente. Es la línea negra recta. Y eso es la demostración de que la valoración predeportiva es efectiva. Otro problema que hay, es que ocurre a veces con los adolescentes, sobre todo, que me van a mí también a la consulta, es que van a pedir el certificado común de aptitud física del adolescente, pero resulta que es para clubes deportivos, o juegan en divisionales bajas, incluso de equipos grandes de nuestro país, que no tienen un departamento médico que les haga el control. Y muchas veces, si uno no pregunta si es para jugar al fútbol, y en la charla con el adolescente le dicen, no, yo juego en tal equipo, uno capaz que se lo hace pensando que es un estudiante nomás en el liceo, y omite pedirle estudios o electrocardiogramas para garantizar de alguna manera su salud. Y muchas veces cuando uno se los pide, los padres después no lo vuelven a traer, porque no querían que se les pida el electrocardiograma. Pasa muchas veces eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿puede pasar que un club deportivo, baby football y eso no tengan...? Ah, está, pero ese aspecto ya está bastante bien normatizado en Uruguay. Sí, bien. O sea, los deportes federados, que se llaman, tienen además procesos de evaluación particulares para cada deporte. No es lo mismo lo que se le va a exigir a alguien que va a hacer boxeo, que alguien que va a ser aviores... Claro, pero adolescentes que juegan en tercera edición, cuarta edición, no se les está haciendo, no los cubren. No, pero los que están jugando de forma competitiva, eso está en la norma, en la norma general está la posibilidad de pedir un electrocardiograma, pero no está mandatorio de realizarlo. Ahora, está bien, eso fue un buen paso inicial que se hizo en la reglamentación pasada, porque yo creo que en este momento no todos los médicos estamos en condiciones de juzgar eso. Bien. Entonces, y si nosotros vamos a pedirle que a cada niño tenga que ser visto como un cardiólogo, eso está mal. Está mal. Bueno, entonces, en el caso del adolescente es más claro, porque entonces a los mayores de 12 años se les pide un electro y todos quedamos más cubiertos de alguna manera. Pero volviendo a lo que fue el caso de esta niña, por ejemplo, que estamos hablando de una escolar que tenía sus controles al día, y ahí cómo actuar en la prevención, porque no le vamos a pedir un electro a todos los escolares, ahí cómo nos manejamos. Bueno, nosotros hasta ahora venimos hablando contigo de lo que se llama prevención primaria, que es la valoración previa de realizar el deporte. Aquí, digamos, también entra o acaba de hablar de lo que es la prevención secundaria, o sea, una vez que ocurrió el evento, cómo evitar que eso termine en muerte. Bueno, los ámbitos deportivos tienen que ser seguros y los ámbitos deportivos que son frecuentados tienen que haber personal capacitado en reanimación y además acceso rápido al definido. ¿Y si ocurre en una escuela, en un recreo? Es que en una escuela, en un recreo, no es justificable que hoy no haya un DEA en una escuela. Perfecto, perfecto. Creo que teníamos la última plaquita y ya vamos cerrando, creo que nos quedaba una. Ahí está. Importante, entonces, interrogatorio, examen físico y electrocardiograma de reposo estamos hablando para mayores de 12 años, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Alejandro, muchísimas gracias por haber compartido este rato. No, por favor, gracias a ti y disculpame, pero empezaste hablando del corazón. Yo creo que hace 30 años vos también me estabas hablando del corazón. Cierto. Por lo que fuiste profesor. Sí, el año 88, 89, por allá. Por eso, es un viejo amigo para los dos de muchos años.